Seguimos en el capítulo 45, página 1166. Otros antibióticos betalactámicos. Se han obtenido compuestos con una estructura betalactámica que no son penicilinas ni cefalosporinas. Carvapenem. Imipenem. El imipenem es el medicamento más activo de que se dispone, in vitro. Contra muy diversas bacterias. Se le distribuye en el comercio en combinación con psilastatina, fármaco que inhibe la degradación de dicho antibiótico por acción de una dipetidaza en túbulos renales. Fuente y propiedades químicas. El imipenem se obtiene de la teanavecina, un compuesto producido por estreptomisis cateleya. Este es inestable, pero el imipenem, un derivado N-formimidoil, es estable. La fórmula estructural del imipenem. Ahí está el esquema. Actividad antimicrobiana. El imipenem, a semejanza de otros antibióticos betalactámicos, se une a proteínas ligadoras de penicilina. Entorpece la síntesis de la pared bacteriana y causa la muerte de microorganismos sensibles. Es muy resistente a la hidrólisis por parte de casi todas las betalactamasas. La acción del imipenem es excelente in vitro contra muy diversos microorganismos aerobios y anaerobios. Estrectococos, enterococos, excluido efaesium. Y las cepas resistentes a penicilina que no producen betalactamasa. Son sensibles, son sensibles esos. Los estafilococos, incluidas las cepas que generan penicilinasa y listeria. A pesar de que algunas cepas de estafilococos resistentes a meticilina son sensibles, muchas no lo son. La actividad contra las enterobacterias sí es excelente. Inhibe muchas cepas de pseudomonas y acinetobacteria. X-maltofilia es resistente. Son muy sensibles a los anaerobios que incluyen a B frágiles. El imipenem no se absorbe después de ingerirlo. Es hidrolizado rápidamente por una dispeptidasa que está en el borde en cepillo de la porción proximal del túbulo renal. Las concentraciones del fármaco activo en orina fueron pequeñas y por ello se sintetizó un inhibidor de hidropeptidasa, compuesto que recibió el nombre de silastatina. Se hizo un preparado que contiene partes iguales de imipenem y silestatina. Después de la administración intravenosa de 500 mg de imipenem en la forma de primaxin, las concentraciones máximas en plasma son de 33 microgramos por mililitro en promedio. Imipenem y silestatina tienen una vida media aproximada de una hora. Administrado junto con la silestatina, en promedio 70% del imipenem aplicado se recupera en la orina en la forma del fármaco activo. En sujetos con insuficiencia renal es necesario modificar la dosis. Las reacciones adversas más comunes son náusea y vómito, 1 a 20%. Se han observado también convulsiones en particular cuando se usan dosis elevadas en individuos con lesiones del sistema nervioso central y a quienes tienen insuficiencia renal. Las personas alérgicas a otros antibióticos beta-lactámicos pueden tener reacciones de hipersensibilidad al recibir imipenem. Aplicaciones terapéuticas La combinación de imipenem y la silestatina es eficaz contra muy diversas infecciones, incluidas las de vías urinarias y porción inferior de vías respiratorias. Infecciones intraabdominales y del aparato reproductor de la mujer e infecciones de la piel, tejidos blandos, huesos y articulaciones. La combinación medicamentosa al parecer es útil especialmente en el tratamiento de infecciones mixtas por microorganismos nosocomiales. Mameropenem Es un derivado dimetilcarbamoyl-pirolidinil-delatinamicina. No necesita ser administrado junto con silestatina porque no es sensible a la dispeptidaza renal. Su acción in vitro es semejante a la del imipenem y es activo contra algunas cepas de pseudomonas aeruginosa resistentes a imipenem, pero muestran menor actividad contra cocos granpositivos. Es poca la experiencia clínica acumulada con este antibiótico. Mameropenem Es un derivado dimetilcarbamoyl-pirolidinil-delatinamicina. No necesita ser administrado junto con silestatina porque no es sensible a la dispeptidaza renal. Su acción in vitro es semejante a la del imipenem y es activo contra algunas cepas de pseudomonas aeruginosa resistentes a imipenem, pero muestran menor actividad contra cocos granpositivos. Es poca la experiencia clínica acumulada con este antibiótico. Astreonam El astreonam, asactam, es un compuesto beta-lactámico monocíclico monobactam, aislado de cromobacteriolaceum. Su fórmula El astreonam interactúa con proteínas ligadoras de penicilina de los microorganismos sensibles e induce la formación de estructuras bacterianas filamentosas largas. El compuesto es resistente a muchas de las beta-lactamases elaboradas por varias de las bacterias gram-negativas. La acción antimicrobiana del astreonam difiere de la de otros antibióticos beta-lactámicos y se asemeja muy íntimamente a la de un amino glucósido. Las bacterias gram-positivas y los anaerobios son resistentes. Sin embargo, es excelente su actividad contra enterobacterias y como lo es contra pseudomonas aruginosa. También es grandemente activo, in vitro, contra hemófilos de influencia y gonococos. El astreonam se administra por vientre muscular o intravenosa y sus concentraciones máximas en plasmo son de 50 microgramos por mililitro en promedio. Después de aplicar por vientre muscular una dosis de un gramo. La vida media es de 1.7 horas y gran parte del fármaco se recupera en estado original en la orina. La vida mencionada se prolonga unas 6 horas en individuos anéfricos. En términos generales, el astreonam es un fármaco bien tolerado. Como dato interesante, los sujetos alérgicos a penicilinos o cefalosporinos al parecer no reaccionan con el astreonam. La dosis usual de astreonam en infecciones graves es de 2 gramos cada 6 a 8 horas. Dicha cantidad se disminuirá en sujetos con insuficiencia renal. El astreonam se ha utilizado con buenos resultados para tratar diversas infecciones, pero no se ha definido con exactitud su sitio y utilidad en la terapéutica de infecciones. En casos escogidos se puede utilizarsele en vez de un amino glucósido. Inhibidores de beta-lactamasa Algunas moléculas se ligan a beta-lactamasas y las inactivan, y así evitan la destrucción de los antibióticos beta-lactámicos que sirven de sustratos para dichas enzimas. Los inhibidores de beta-lactamasa tienen mayor acción contra beta-lactamasas codificadas por plásmidos, incluidos las enzimas de espectro extendido que hidrolizan ceftaxidima o cefotaxima. Pero son inactivas a las concentraciones que se alcanzan en seres humanos contra beta-lactamasas cromosómicas de tipo 1, inducidas en vacilos gran negativos por tratamiento con cefalosporina de segunda y tercera generaciones. El ácido clavulánico es producido por streptomises clavuligerus y su fórmula estructural. El ácido en cuestión tiene muy poca actividad antimicrobiana e intrínseca, pero es un inhibidor suicida. El ácido clavulánico Ligador irreversible de beta-lactamasas inducidas por muy diversos microorganismos gran positivos y gran negativos. El ácido clavulánico se absorbe adecuadamente después de ingerido y también puede aplicarse por vía parenteral. Sería combinado con la mucicilina en un preparado oral aumentin y con la ticarcilina en un preparado parenteral timentin. La combinación de mucicilina en ácido clavulánico es eficaz in vitro e in bio contra cefas de streptococos productoras de beta-lactamasas, hemófilos infuencé, gonococos y esteriza coli. La adición del clavulánico a la ticarcilina amplía su espectro al grado que se asemeja al hemipenem y en su acción incluye vacilos gran negativos aerobios, estafilococos aureos y especies de bacteroides. No se advierte mayor acción contra especies de pseudomonas. La dosis intravenosa usual de adultos con infecciones graves es de 3 gramos de ticarcilina a cada 4 a 6 horas, mismos que debe ajustarse en quienes sufren insuficiencia renal. La combinación es especialmente útil en infecciones nosocomiales mixtas y a menudo se utilizan junto con un aminoglucosido. El sulbactán es otro inhibidor de beta-lactamasas ejemejante en estructura al ácido clavulánico. Puede ingerirse o aplicarse por vía parenteral junto con un antibiótico beta-lactámico. Se le distribuye para uso intravenoso o intramuscular en combinación con ampicilina. La dosis usual para adultos es de 1 a 2 gramos de ampicilina y además 0.5 gramos de sulbactán cada 6 horas y debe ajustarse para personas con función renal deficiente. La combinación mencionada posee actividad satisfactoria con ratcocos granpositivos que incluyen la cepa de estafilococos aureos productoras de beta-lactamasa, aeroyos grannegativos, pero no pseudomonas, y anaeroyos. También se le ha utilizado eficazmente para tratar infecciones intra-autominales y pélvicas mixtas. El tazobactán es un inhibidor de la sulfona de beta-lactamasa del ácido penicilánico. En común con otros inhibidores disponibles, tiene poca acción contra las beta-lactamasas cromosómicas inducibles de enterobacteria C, pero tiene actividad satisfactoria contra muchas de las beta-lactamases de plásmido que incluyen algunas de las de espectro extendido. La combinación de piperacilina y tazobactán no incrementa la acción de la piperacilina contra la pseudo-hormona seuroaginosa dado que la resistencia depende de beta-lactamasas cromosómicas o una menor permeabilidad de la piperacilina en el espacio periplásmico, dado que la dosis recomendada de piperacilina en 3 gramos de piperacilina con 375 miligramos de tazobactán cada 6 horas. Es menor que la recomendada de piperacilina cuando se la usa sola contra infecciones graves, 3 a 4 gramos cada 4 a 6 horas. Han surgido preocupaciones de que SOS-100 puede ser ineficaz en el tratamiento de algunas infecciones por pseudo-hormona aeroginosa que habrían mejorado con la piperacilina. La combinación de piperacilina y tazobactán debe equivaler en espectro antimicrobiano, aleticarcilina y clavulanato. Perspectiva. Los nuevos carbapeneus y cefalosporinos que están en estudio poseen mayor actividad contra microorganismos resistentes como pseudomonas aeroginosa, estafilococos aureos resistentes a meticilina, estritococos neumonales resistentes a penicilina y enterococos. También están en fase de obtención otros inhibidores de beta-lactamasa que incluyen los inhibidores de las cefalosporinas y metalovectalactamasa que hidrolizan carbapeneus y nuevos carbapeneus y cefalosporinos orales. mayor información en Harrison Reacciones adversas Reacciones adversas Reacciones adversas El efecto Reacciones adversas Reacciones adversas Reacciones adversas